Mi carro con la voz de mi amigo el consentido Que gran composición Es que este corrido, la verdad, vamos a hablar En plata pura Todo Tierra Caliente lo conoce Con la banda roja Del papá de los pollitos Pero nadie sabe que lo compuso el hermano De mi compa José Arana El cerebro de oro Don Humberto Arana, que en paz descanse Él compuso este corrido Ese corrido es del viejón Beto Arana, hermano Se llama mi carro Vamos a recordarlo Y dice A los gallos de capote Nos gusta acalarle al gramo Que nos acuma el bigote Como si fuera de anciano Que debe ver que sus pirotes Se oye cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca Pero de la machigona Pura de alita de mosca Y hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina Porque sabe a gasolina Sentido Ahí le va mi compa Torito de guerrero Puro Valledus Guerrero viejón Me dijo la federal No sé por qué Y hasta se ve que contesté Contesté al oficial Hay frecuere momento Cargué unos bultos de cal Y me manché la nariz Día rosa Es llaverón que me cargo Lo mismo es pacocharearme Como anda bien enfreinado De lo que ustedes ya saben Me pone un poco mi carro Cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza Mientras dibujo ence la ley Porque la cargo repleta Con puro y su verde de a cien Para fumarme hasta las cejas Que se me antoja también Se llama Gracias Bueno lo que pasa es que La banda roja le puso el carro Con que se llama El bigote humo ¿Qué pasó? Ahí estamos bien consentidos Ya nos vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál canción te complacemos? La luz de tus ojos tocayo Ya nos estamos despidiendo La verdad Contentísimos Gracias A ver cuando vas Pagueta Vamos a echar unas enchiladas Está Toñita Ya está me consentido Para alguna pena clavada Como puñalada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Que la vida pasada Que siento Reprochármelo Haber sido así En mi jardín En mi jardín Un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva También se secó Un cariño Como había Morera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Y mi culpa Será Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencón Me hallarás Frente Un trago De vino Y el único camino Que me dio Tu amor En mi jardín Un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva También se secó Un cariño Como había Morera Sin pensarlo También me dejó Mi pecado Y mi culpa Será Conocer demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencor Me hallarás Frente Un trago De vino El único camino Que me dio Tu amor El radio Que en Houston Dejas Trabajando Con cuidado De las emociones Fuertes Con valor Se la ha arribado De sobra La inteligencia Lo que quiso Lo ha logrado El muy cierto No fue fácil Todo comenzó De abajo De abajo Hoy también Por California A lo grande Su trabajo Y los que un día Lo humillaron Hoy lo ven En sus carrasos Le dicen Le dicen El compamil Al que le canto El corrido Y la humildad Y respeto Por herencia La ha tenido Ahora su palabra Pesa Y sigue siendo Sencillo Y como dice Tu papá El compamil De gente Sirve El cincuenta Si cuarenta Y nueve Corren Y un saludo Al compa Calentano Al compa Correjo Y al hueso Que andan En la línea Viejo Ya se terminó El peligro Ahora solo A disfrutar Por los frihuelles De Houston Siempre a mi Vían de mirar Por la vista Y la veler Se la vive A todo dar Esto dice El compamil Nunca se me Arruga el cuero Hay que ser Inteligente Para ganarse El dinero Nadie sabe Ni quienes Lo conocen Por el cuero Con el celular Prendido Por si Cae una Llamada Miguel es como El cocodrilo No le gustan Las mamadas Él es Hombre de Palabra No le tiene Miedo A nada Un saludo A los Más grandes Gallos Que son Fin Una pieza Que le enseñaron La escuela Pero de la vida Recia Un saludo Con bacala Sabe lo que Se le aprecia Nuevo León Nuevo León Se llama Medias Medias Negras Dice así Lo primero Que miré Nomás al cruzar La puerta Aquel hermoso Par de piernas Cubiertas Por medias Negras Desde un fondo De Navarra Lanzaba Miradas Prometiendo Prometiendo Con sus ojos Que repasión Eterna Era una mujer Extraña Se veía Rara En su ropa Me acerqué Y le dije Hola Puedo Invitarte Una copa Ella dijo Al cantinero Un champaña Por favor Y yo dije No tequila Pero que sea Del mejor Escúchenla Comparrido Para que se acuerde Cuando nos pasábamos Ella llevaba Medias Degras Eso bien Me acuerdo Yo Cuando le dije Bailamos Dijo Claro Porque no Su cuerpo Pegado Al mío La sangre Me alborotó Y después De dos canciones En la boca Me besó Ahora compa Isaac Junior De parte De Su papá Elías Barbosa Ella le era Tote No te me apendeje Sapo Mira Corona De Barrio Alto Ayer en un hotel De paso Las medias Negras Volaron También Volaron Mis ansias En su cuerpo Aterrizaron De sublime Comunión Nuestros cuerpos Se juntaron Quisimos amarros Más Pero las fuerzas Nos faltaron Desperté Como a las nueve No sé qué hora Se marchó Solan Y en las medias Nenas Que me dejó En el burón Le he buscado En aquel bar Pero ya nunca Volvió Me dejó Sus medias Nenas Pero mi arma Se llevó Me dejó Sus medias Negras Y la cartera Me voló Si más que nada La cartera Que bonito tema Que bien interpretado Grande Vamos a continuar Así trabaja el Invencible Una para ellas Y otra para ustedes O viceversa Vamos a seguir Vamos a continuar A ver Yuyu ¿Quieres para allá Tomarte una cervezona? Si, si Tengan cuidado Con el choroba Yo no sé Si la pongan Están pidiendo el cuidado Me están pesando Los años Que no se puede Hacer nada Mi pelo Se está blanqueando Mi vida Pronto se acaba Con la batalla Del tiempo Aquí estamos De pasada Vivir feliz A mi modo Goce De mi juventud Pero el tiempo Pero el tiempo Fue pasando Y complicó Mi salud Hoy poco Queda del hombre Se terminó Mi virtud Pero de esos Pocos años Me lleno De regocijo Me queda Me queda una buena Me queda una buena esposa También mis queridos hijos Y no le reprocho al tiempo Cumplí con mi compromiso Música Entre más pasan los días Se acortan los días Y acortan los días Y acortan los días Mi camino Mi cuerpo ya está cansado Mi modo así es el destino Estoy cobrado y pagado Así es la ley Del divino Música Que corto se me hizo el tiempo Mis hijos Pronto crecieron Música Mis padres Que tanto quise También Ya se me murieron Y cuando les agradezco Los consejos Que me dieron Música Por eso aquí Sigo firme Al lado De mi familia Música Y los años Que me queden Lo mucho Poco De vida De mi Que tendrán El apoyo Es una misión Cumplida Música Si no soy el mismo De antes Es porque ha pasado Todo el tiempo Pero me llena De orgullo Que siempre Los vi contentos Y siento Que fui un buen padre Y de nada Me arrepiento Música Música Yo soy feliz Es a mi modo No tengo miedo De nada Me la he divido Entre lobos Pero de grande Manada El tiempo Me enseño Todo Al pie de gente Pesada Hay que saber Mantenerse En las alturas Del cielo También ser inteligente Eso me decía Mi abuelo El águila De repente Hay veces Que pierde El vuelo Yo he sido Muy precavido Y muendo Pafarroneando De ninguno Me confío Disfruto De vez en cuando Mis huevos Son mis amigos Aquí me andan Campaneando Y que le digo Un huevo Al otro huevo Que miedo Andamos con la mera verga Música Respeto a quien me respeta Mi padre me lo ha enseñado Vivir todo el tiempo alerta Sentido Como el venado Mejor es que no se sepa Si es que andas Alivianado Música En la escuela De la vida Me ha enseñado A ser mal vivo Hay bajadas Y subidas Mas no te des Por vencido Y en esto Hay muchas envidias O con eso Eres comido Música Muchos me quieren De amigo Pues saben bien Lo que peso No acepto Dejar testigos Yo al muerto Mismo le rezo Conmigo Nunca han podido Yo soy el que parte El queso Música Y aunque me miren Tranquilo No me la anden Recargando Muchos la vida han perdido Nomás por andar hablando Tan solo fieles amigos Son los que traigo colgando Ya se hizo de mulas Pedro Pedro Ya no soy el mismo De antes Ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' delante Ya no soy el mismo Pedro Que andaba de muerto De hambre Música Gracias a mi buen trabajo Es el que me da Pa' todo Mujeres carros Del año Disfruto y vivo A mi modo Y en mi cuello Una sortija Con un centenario De oro Música La trocona Que me porto Es un escalei Del año Casi me siento En avión Cuando la voy Manejando Por todita La florida Me la paso Trabajando Música Mientras la suerte No falle Voy a tener Lo mejor En el negocio Que tengo Yo soy Mi propio patrón Y en esta vida Mi amigo No hay Pedro Que sea cabrón Música Los sheriffes Y los narcos Me han tendido Varias trampas Me persiguen En mi troca Y esos perros No me alcanzan Quisieron Lazar Al toro Pero les brinco Las trancas Música Traiga cerveza Mesero Tengo ganas De tomar Y arrímense Mis amigos Que yo Les voy a invitar Si no me Alcanza Con esto De verdes Traigo Un costal Música 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 Por ser de tierra caliente El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis malas medicinas Música Música Radico allá en Carolina Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Nací en el embarcadero Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Pero no soy por diosero Música Música Mi chamba me da pa' todo Y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro Enquilataje muy fino Del 2009 una lobo La que porta severino Música Música Y un saludo a la familia Espinal Allí en el restaurante El pescador compita Música 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 Yo sé que vine a este mundo No más una pasadita Si voy a hacerme los gustos Pues de una vez que si ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita Música También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Música Música Traigo una escuadra facada Pa' aconsejarlos un poco Música Lista y recién bautizada Le llaman la manza locos Cuando se enoja despacha Priagón, maleantes y cocos Música Música Guerrero, tú eres testigo Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino Santibáñez Música Que tanto me buscan guachos Si yo no les debo nada Si yo no les debo nada Yo protejo mis terrenos Y a toda mi paisa nada Para el bienestar de todos Tengo gente preparada Música Mejor déjenme tranquilo Y escuchen bien mi consejo Yo soy un agente humilde Pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme No arriesguen más el pellejo Música Estoy listo para todo Mi gente recio se avienta Atranquense uniformados Si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos También calibre 50 Música Ahora gallo no no Salúdenme al compa J Música Pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos A ver cuánto sobrevive Música Bien saben que no es tan fácil Enfrentarse con mi gente No me agarraran dormido Eso tenganlo presente Tengo costales de parque Y puro rifle potente Música Me fascina divertirme A mi modo y mi manera Convivo con mis amigos Pero amigos día de veras Y el que se pasa de listo La calaca se lo lleva Música Un saludo para todos De acá se los comunico No le gustan las jaladas Mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos Y al gallo se lo dedico Música 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 Esos paleteros De Zamora y Cotija Música Música Vamos a bailar Raza Bailador Música 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 Que tanto polvo levanta Música Espero no te moleste Porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Música Desde que te conocí Música Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Otra esperanza Música Para no andar Pase y pase Pase y pase Por tu casa Música Música Zapota Jalisco Dondeando Música 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 Al cigarrito que se presente Al equipo de sonidos Música Espero no te moleste Porque soy perseverante Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Música Música Desde que te conocí Música Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des Otra esperanza Música Para no andar Pase y pase Por tu casa Música Tanto pasar Y pasar Y pasar Apenas estamos en el primer turno Toda la gente que está fuera Pásele para adentro Que le acompaña Nos vamos dice Papurri A Acapulco para el mejor carambolero Suena Música 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 Ay cariquitos mayeros Camino de la arena, camino de la arena Que se baña en el playa Con cuatro patitos, caminando riquero Cuando están esperados, que aparecen los dedos Un monitor a la voz del chaparrito tantito mal Ahora chequelón, muévanse viejo Que si, que si Porque veces no son muchachos, que tengo una dos Porque veces no son muchachos, que tengo una dos Ay, mamita mía, caramba, me pegó la dos Ay, mamita mía, caramba, me pegó la dos Me pegó la dos, me pegó la dos Me pegó la dos, me pegó la dos Me treba las dos, me treba las dos, me treba las dos, me treba las dos Vieja, vieja, traite el broncolín Por favor, arríbale cuatro chacuas y un olor de cocido Y el olor de azamó, dáselo El monstruo raro, es la mera capitán, todos le llaman crucito, muy bueno para enamorar El monstruo raro, es la mera capitán, todos le llaman crucito, muy bueno para enamorar El montana de los chicas, y también es el de los chicas, y se van para todas partes El montana de los chicas, y también es el de los chicas, y también es el de los chicas, y se van para todas partes El anda de equipaña, el anda de la paz, en busca de una aventura para poderla gozar El montana de equipaña, el anda de la paz, en busca de una aventura para poderla gozar Por favor, arréglale dos huevos espirituales Y la linda, que me dice que está fea Sus ojos maravillan, parece una diabla fea Su nariz un poco grande, parece retalladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Así la quiero que te vea, sin ella muero, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque te vea, yo así la quiero Ahora Rubén Sierra No te veo, viejón Muevase bonito Paulito Duarte Ahí hay que estar Y aunque ella se vive un poco, parece que va a volar Todo le gritan que se vea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo sí la quiero que te vea, sin ella muero, aunque no lo crea No lo crea, sin ella muero, aunque te vea, yo así la quiero Y esto va para el inseminador, compa Margarito Que viva el inseminador Ay, loquita, loquita se va cayendo Ay, loquita, loquita se va caer Ay, loquita, loquita se va cayendo Ay, loquita, loquita se va caer En el fondo de la negra, hay una hoquita bonita El viento me se la lleva, se marchita y se marchita En el pato de la negra hay una hojita bonita El viento me se la lleva, se marchita y se marchita Ay, loquita, la hojita se va cayendo Ay, loquita, la hojita se va a caer Ay, loquita, la hojita se va cayendo Ay, loquita, la hojita se va a caer Para los profesores que andan prendidos esta noche Y ya se va la hojita Se fue Ya se cayó la hojita, vieja Dices que ya no me quieres Que tienes otros amores Cuando te sientas perdida Chinita no más no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando esté bien picoteada No hiciste llorar No hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Así suena La que buena Radio Novo Que desgracia es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pacto en la laguna Debajo de un huizachito Hizo unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse a la pareja En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué carita pones Cuando esté bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Me brota el llanto del alma La nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente De la linda tierra mía Cuánto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos mis paisanos Que al igual que yo No gare paper Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Mis hijos también Mi esposa Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Que a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo De estar con todos reunidos Con mis hijos y mi esposa Con mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me ganó con quegarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo El cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos No más por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho y sincero Nacido en tierra caliente Del estado de guerreros Es un hombre muy alegre Le gusta mucho pasear En su trocona del año Donde siempre lo verán No presume de dinero Pero carga pa' gastar Alto y muy bien parecido Alegre y enamorado Y toda hembra que le gusta Siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas Sus amores ya le han dado Y un saludo Él es el mero chingón Y es por eso que los gringos Respetan a ese señor En el patio de pelota Tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega Siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas Se la pasa muy tranquilo Él es feliz de la vida Cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta Que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos Dólares cargue el amigo Misael su mero nombre Osorio su apelativo Cien por ciento calentano De los meros gallos finos Guadría nueva y vejucos Mis tierras que nunca olvido ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise Yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fuera penitencia Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera y que me quiera Que me quiera y que me quiera Pero no que me cobre los besos Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Me gusta vivir la vida Lo más mejor que se puede Soy un gallo en los sabores Me vale que el mundo ruede Yo así nací Yo así nací y así soy Del gusto pa' las mujeres No es que me sienta un don Juan Así estoy acostumbrado Mujer llegó hasta la madre Soy un gallo enamorado Los chismes y el que dirán Ya me tienen sin cuidado Yo sé por qué soy así Me gusta probar las mieles En el andar de la vida Tengo siete o diez mujeres Al fin va a llegarse el día Que ya ni con Viagra puede Ahora compa Mario Santero Chúpele viejito enamorado Me salió muy bueno el rifle Tiene buena puntería No me gusta hablar de más Es pura sabiduría Nunca me ha quedado mal Les respondo noche y día Entre más poneo el gallo No se raje la pelea Todas quedan satisfechas Todas quedan satisfechas Aunque usted no me lo crea A veces repito el tiro Viniendo a bote y volea Mujer llegó hasta la madre Así pasaré mi vida Voy a darle gusto al gusto Disculpen que se los diga Y si a muchos no les gusta Pregúntenle a mis queridas Jefe ¿Cómo lo dices? Es el rey de volante Voy a cantar un corrido Al mero jefe de jefes Su nombre me lo reservo Y han querido darle muerte Hasta ahorita no han podido El gallo no se le duerme En todo tierra caliente Tiene bastantes negocios Todos les de hablan señor Y en Michoacán tiene un socio Hacen muy buena mancuerna Los dos son muy poderosos El Michoacán y guerrero Gana la plata montones A nadie le tiene miedo Anda con puros perrones Que trabajan siempre al cien Y al cien siempre le responde Y al cien siempre le responde Es un hombre muy astuto Si habla de tu con la muerte Tiene las mejores damas Mi compa nació con suerte Carga sus trocas perronas También pacas de billete En los pueblos calentenos En los pueblos calentenos Pasea por donde quiera Por la buena es buena amigo Por la mala es una fiera Con una súper y un cuerno Se la rifan con cualquiera Han pasado varios años Y aún tiene el puesto de jefe Será por su gran cerebro Que ha sabido mantenerse Tiene un corazón de oro Le gusta ayudar su gente Ya me despido señores Ya terminé de cantar Los besos de almero jefe De guerrero y micho aquel Su nombre no se los digo Lo puedo perjudicar Al corrido nuevo Por ahí que me hicieron llegar Apenas compa Mejo Requisitos están viendo Los corridos esta noche Y vamos a complacerlos Con los corridos A mi amigo El hombre de reza mirada El hombre que donde pone el ojo Olvídate compa Chayo Si a todos los amigos Están presentes José A todos los Al mejor por ahí Mi compita Mi compita por ahí Un saludo a mi comadrita Toda su familia Nos saludamos A Don Pablito Compachico Al hombre del volante A la familia Santimeyes también por ahí Como el Bertano Claro que sí A Lache También nos estamos saludando A Lache Que no ha llegado A Lache por ahí Ponemos un corrido bonito Ya para todos los amigos presentes Al Junior También tenemos Por ahí el Junior Ya lo tenemos por ahí Familia Sosa También nos saludamos Primo Migue Primo Ruchis Y escucha la compa Mejo Dice Algo Cerver José Arana Dice Dice sí Y agarren los fierros Con bastante gente armada Bien acuareado el señor Con un rifle entre sus manos Él es todo un caballero Respetoso Respetoso y muy humano Protegiendo el territorio Por si vengan los contrarios A las órdenes del jefe De valor y decidido Para que lo sepan contras El terreno es prohibido Porque todo el que se mete Ya jamás regresa vivo El gallo lo aprecia mucho Su confianza se ha ganado Al igual que el calladito De valor está sobrado Prefiero morir de pie Que morirse arrodillado Que bonito se oye el rifle Cuando hay un enfrentamiento Poner relanza granadas Que retumba por el viento Abra fuego Abra fuego Mis muchachos El mejor grita contento Cuando escucha los corridos El mejor al muy feliz Señores que toque Arana Nos queremos divertir Quiero cantarme con ellos El rancho del jabalí El mejor al se retira El radio le está sonando Pónganse alerta muchachos Hay que seguir vigilando Son órdenes del señor Las que yo estoy reportando Las que yo estoy reportando Arrimo de corridos Cómo no Todos Everybody Dijo el gabacho Compagos A toda la gente Que está con nosotros Les saludamos esta noche Así que vamos a poner Un tema bonito de corrido Y dice compayuyo Vamos a compasernos A todos compadre Por ahí compache Los saludamos Al hombre de Recia Mirada También dice Escúchelo Se va a bailar Hombre de Recia Mirada De mirada penetrante Cien por ciento caballero Bien armado vive siempre A un buen hombre me refiero Han de verlo Siempre alerta Por mi Choacán y Guerrero De valor y decidido Cayo fino y emplacado Vigilando el territorio Anda bien empecherado Con un rifle entre sus manos Por si tope a los contrarios Con bastante gente al mando Como todo hombre valiente Por el bienestar de todos Se la ripa casi siempre El respeto se ha ganado Por todo tierra caliente Hombre de Recia Mirada Vive cuidando la plaza Pero con mucho cuidado No les va a dejar el puesto El que tanto le ha costado Preferible no se meta Viene todo vigilado Son muchachos bien al tiro Dispuestos a lo que sea No tienen miedo morirse Todos pasaron la prueba Pobres de los que se metan Vale más que me lo crean No se asuste el que no deba Para que asustarse tanto Pero aquel que no debesca Va derecho al campo santo Como amigo es buen amigo Un saludo Compasarco Un saludo Un saludo Un saludo Así que nos pueden faltar En las fiestas Compa José Todos los muchachos Los saludamos Vamos a seguir avanzando Con más y más temas Queremos que disfruten la fiesta Claro Los saludamos Claro Que la pase bonito Al compa Choni A todos los guachos acá El cuerpo técnico De Tito Dile pues Estamos saludando Que la pase bonito Que se diviertan todos los muchachos se iba seca les saludamos a todos los amigos allá para compas sabino claro sí para toñita toda la gente de la puchimita pasando corrido por el corrido de los corridos traemos corridos costales llenos esa noche muchos corridos vamos a ponerlo y ponte de acuerdo porque vamos a poner el corrido y recuerda que estamos grabando disco por ahí para la gente que estaba preguntando estamos grabando disco compa suave así que pongan el dedo por ahí en el stop porque vamos con música claro que sí todos los amigos dijimos a mi primo miguel que no le veo la cuba por allá primo ruchis hay que emborracharnos por allá a mi compadre por el ciudadano mi camarita gracias al compa chingles y para todos los amigos los muchachos toda la gente que está presente al mejor por eso vamos al hombre de residencia comparamos al compa chetoyito por allá al rey del volante también compa jose nuestro amigo miguel claro que sí mi primo miguel dice que rinita que cuando se le acaban las balapas en el cuesta abajo dice que la frena con el guarache no tiene miedo mi primo miguel bajaron los cuesta bajos como bicicleta que más arroz como no dice a mi así suena la que buena y radio lobo el valor y inteligencia no cualquier hombre lo tiene el corrido es para el h en la altura se mantiene no le gusta hablar de más y lo que habla lo sostiene buena gente y respeto son bien vestido y arreglado el gobierno americano lo tuvieron encerrado pero ya cumplió sentencia ante el guerrero su estado se divierte a su manera porque el hombre tiene estilo un centenario en el cuello el h siempre tranquilo y un esclava con diamante yo pienso que pesa un kilo y traigas y de paso el bardal del uno los problemas no le gustan y aunque es un gallo y aunque es un gallo jugado pero aquel que se los busca debe de tener cuidado el h es muy buena gente también de valor sobrado su nombre su nombre me lo reservo decirlo no es permitido es una fina persona a quien le hice este corrido donde quiera donde quiera se la pasa el h para sus amigos trae la escuela de su hermano y lo aprecia mucha gente le dan la mano al caído y en el cala inteligente han de verlo han de verlo siempre al tiro por todo tierra caliente su percachas con diamantes en su cintura va a quedar en su trocona del año se la pasa el camarada para todos soy el h cualquier cosa una llamada como dijo mi compadre dice cuando toca arana dices otro rollo así es compadre por ahí nos invitamos el viernes si es el viernes si es el viernes no compadre por acá en el ojo de agua una boda por ahí los invitamos a todos para estar otro rato por allá con ustedes están todos invitados amigos amigas ya saben el viernes por el día el viernes por el día una bononona si va a haber de todo y bueno ya saben están invitados así que más que nada no claro que sí vamos a poner los corridos al júnior donde está el júnior compadre donde está el júnior por ahí ahí los saludamos al júnior chiquillo por ahí los saludamos tocadito chiquito anda al cien anda al cien mi tocadito chiquito por ahí los saludamos don paulito toda la familia por ahí su esposa sus hijos don paulito los saludamos con cariño y respeto toda la familia Sosa también primazos por allá algo servido José Ana dónde estás bueno vamos a poner el tema de corrido dice de que topa topa recio así es que dice compadre le fascinan los corridos y las emociones fuertes con el dedo en el gatillo así han de mirarlo siempre no le tiene miedo al diablo mucho menos a la muerte es un hombre muy sereno por eso lo felicito tiene los nervios de acero eso está comprobadito sigiloso como el viento le dicen al calladito de que topa topa recio eso ya está comprobado el patrón lo aprecia mucho porque no lo ha defraudado poner rey lanza granadas corten manos el tocayo ahí le va el saludo compadre ahí le va el saludo compadre le dan las mamadas por ahí trae el calladito las hurracas espantadas más de mil batallas más de mil batallas tiene gracias a Dios no ha perdido se ha enfrentado con la muerte pero nunca lo ha vencido son muchachos lo acompaña siempre limpiando el camino casi no se deja ver se escabulle en la maleza solamente se aparece para perseguir la presa es por eso sigue vivo por su astucia y su destreza el que tenga culpa de algo que se comiende a la muerte échense a volar palomas porque el rollo está caliente por ahí anda mi compita bien al tiro con su gente y esto fue y esto fue amigos, 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 amigos Amigos, 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 bueno vamos a ver, amigos, que nos salen, buenos hermanos, el grupo profeciando fe y nosotros posteando el grupo invencible, en el esambleo, en el esambleo. José y toda su gente que le acompaña, me vayan esta noche, que la pase bonito, con nuestros mejores deseos, que se diviertan en grande. A todas las muchachas, compadre, a todos los caballeros, los invitamos para que bailen, a ponerle unos temas de Club Invencible, lo que quieres. A ver, Valde, ¿qué traes por ahí? A mi amigo Kevin, cómo no, que quiero escuchar corridos. Paulito también dice, échenme un corrido bueno, así es de que lo vamos a complacer. De los corridos que no pueden faltar en las presentaciones del Invencible, de Gociarana, temas que están pidiendo, vamos a complacerlos, claro que sí. Bueno, saludamos por ahí al hombre del volante, cómo no, compadre José, a todos los muchachos de La Joya, a todos los muchachos de La Joya, a todos los muchachos de la agrupación Profecía Norteña, un grupo que va recio para arriba, claro que sí, a nuestro amigo El H, allá para el hombre de Recia Mirada, compa José por ahí. A compa Los, también por ahí lo vi. A compa Pirris. Claro, compa Pirris. A nuestro amigo Elmejo. Pepe Charapo, también nos saludamos por ahí todos los amigos, compadre. El hombre de la carne asada, claro que sí, a nuestro amigo Toñito Maldonado, de todos los muchachos. Compachico, nos saludamos compachico, mi compadre, por ahí, mi compita, nos saludamos, mi comadrita. Y quiero invitarlos para el sábado, para el viernes 26 de abril, todos están invitados por el día, una grandiosa boda. Claro. Estarán sus amigos, estaremos sus amigos, José Arana es un hombre invencible. Claro. Y además, un sonido disco, sonido del punto, claro que sí. Los saludamos a todos y cada uno de ustedes por allá, compa Pirris, saludamos a su familia, a su esposa, con respeto por ahí todos los amigos. Arrimo de corrido, José Arana dice, vete a despertar a Pedro, dice. Arrimo de corrido, José Arana dice, vete a despertar a Pedro, le dijo el hija a René. Te llevas el cuerno mucho, por si algo pase, no sé, te espero en la Quiriricucoa, voy a pasar por José. El hijo agarró el camino, puso el acelerador, iba a revisar la carga, le había ordenado el señor. Llegando a la Quiriricucoa, soplaba muy fuerte el viento, le dijo el hija a José, no sé, pero algo presiento, René dijo no se asuste, revisen el cargamento. ¡Hola compa H! Estaba todo tranquilo, pagaron todo el dinero, cargaron dos toneladas, pura cola de borrego, y a cuando iban de regreso, al camino le salieron. En una curva cerrada, les atraviesan un pocho. El hijo dice a José, los asaltantes son ocho, saltó tirando René, cacareaba el cuerno mocho. Heridos casi de muerte, salieron de la emboscada, le dan gracias a su suerte, pues no les quitaron nada, se van a entregarle al jefe, completa dos toneladas. Orgulloso de su gente, aunque ellos lo festejaron. Quisieron darle el salvaje, pero a todos los mataron, y el dinero de la mota, también lo recuperaron. El tema dice, el corrido del cuerno mocho, avanzamos, avanzamos por política, bueno. El tema de mi amigo Berlín Bergana, allá en el 290, rumbo a Austin, San Antonio, por allá. Y el compa Antelmo, que quieren escuchar los corridos, quieren emborracharse, quieren hacer lo que les dé su pinche gana. Así es de que, de los nuevecitos que traemos a la raza de Cuantaseo, dice corrido a Berlín y Antelmo, Berlín Bergana, un callazo bien jugado, se han emociones fuertes, que el mono le han apodado. Es un hombre verdadero, nunca se espanta de nada, le gusta ayudar a su gente, porque es muy buen camarada. Acostumbrado al peligro, con pura gente pesada. Con rifle y entecherado, entrecantilló su dedo, cuidaba su territorio, jamás ha tenido miedo. Con viejo y buena vista, y al puerto ese día el rodeo. Con su primo Antelmo, una raza decidida, diez años estuvo preso, Antelmo allá en la Florida. Pero hoy trabaja derecho, los dos cambiaron de vida. Perlín y Antelmo su primo, callos finos de Palenque, no le tienen miedo al diablo, mucho menos a la muerte. Han mostrado el valor, ya se han rifado su suerte. En México lindo estado, ya se ha rasgado el pellejo. Perlín y Antelmo suerte. Perlín con el rifle en mano, dice de nadie me dejó. Perlín y Antelmo su diablo, ya se han наши năm. Que fue muerto, que rendido O estar preso entre las rejas Ranchito bonito Berlina y Enostin, Texas Lo que viven muy tranquilo Pegadito al 290 Ahí está, para los viejos enamorados Para que se emborrachen con la música de José Arana A mi amigo Berlín Vergara y al Compatilmo Enostin, Texas, allá pegadito al 290 Tocayito Vamos a mandar saludos, que por acá tenemos bastantes saluditos Mándame los saludos a Juan José Contreras Para Jessy Contreras, para José Contreras Y a toda la familia Calvillo También les saludo, que por acá nos llega el reporte Por ahí Tocayito, me están pidiendo zapateado La quinceañera que se venga con nosotros Quiero bailarlo Acá arriba del escenario con nosotros Quiero un zapateado a la guapísima quinceañera Y en la consentida, vamos a consentir a la quinceañera Por aquí, por aquí al ladito Órale A la racita que viene Cuataseo Guerrero Gente que para eso se pintan solos A mi amigo Jorgito Gallero de Corazón La raza que viene de Dallas Claro que sí hermano, a ver Socorro, no te me quedes empalado A ver, recibe a Virio A ver ¿Cómo no dice saludos para... ¿Quién compadre? Claro que sí vamos a ver, cordialísimo Saludos, dice saludos para el amigazo Jorge Vega Saludos para el amigazo Rolando Que radica por allá en Houston Para Cecilio Gómez De Dallas, Texas Dice de parte El amigazo Rigo, su primo Y toda la raza De Cuataseo Ahí está el cordialísimo Saludo Claro que sí compadre Dice saludos para Osiel Vega Y para Alfredo Vega Y para todos los hermanos Vega ¿Cómo no dice saludos para los guachis de Cuataseo? Que ya tenemos El padrino para el niño Que va a parir la muerte Claro que sí viejo ¿Quién es el Virio? ¿Quién será Virio? Al viejo de la cadera suelta Ya sabe que sí Lo estamos saludando al viejito No va a ser Cruz Borja Claro que sí Él es el padre del guachi Por si no saben Arroz Ya tiene 18 meses de embarazo Ya mero padre La muerte La calaca Ya llegó Beto Palacio El viejo No lloro ni me hallo triste No me importa si te vas Te vas porque tú quisiste Yo no te corrí jamás No me importa si te quise Al cabo por eso hay más Disculpame si te canto Y no es porque estoy sufriendo Te di todas las manos llenas Perdóname si te ofendo Pero la verdad chiquita Fuiste quien salió perdiendo Al cabo por eso hay más No me duele tu partida Te dejo y así no más Feliz por tu despedida Yo nunca doy paso atrás Te saliste de mi vida Jamás vas a verme triste Hoy que tu amor es ajeno Soy hombre de mil batallas Sé de lo malo y lo bueno Pa' qué llorar por mujeres Si de eso el mundo está lleno Rogarte no pienso hacerlo Y perdonarte no puedo Me gusta que me valoren No creas que me chupo el dedo Y si un día nos divertimos Ni me bebes ni te debo No me importa si te quise Pero eso ha quedado atrás Es fácil que yo te olvide Lo que hagas tú lo sabrás Y que vengan las que siguen Al cabo por eso hay más Yo no ando orinando a gotas A mí se me guisa aparte No uso chaleco ni botas Y aunque tengo pa' comprarme Me pego a la coca y mota Hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto El trabajo es que me llegue Yo no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato Y con las mujeres pegué Yo no traigo carro nuevo Pero nunca se ha quedado Ya no trae ni tablero De adelante está chocado Eso sí soy mujeriego Alegre y enamorado Y como dijo el gato Taperá con Pacheo y Barra La envidia esa nunca falta Eso sí yo se los juro Pero tengo la bar alta Por dinero no me apuro Por ahí si la nieve es alta Un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando Haciendo malditorias Esa gente que anda hablando Que no cuenten tonterías Me gusta vivir gozando Para que hago brujería Yo vivo como me gusta A los locos poco caso Las habladas no me asustan Los bocones van de paso Si las mujeres me buscan Es porque yo las complazco No me asustan 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 Ya me di el gusto que quise, hoy tengo mucho dinero Ya tengo lista la caja, la bóveda y el sandero Todos los gastos pagados para el día de mi entierro En fin, que éramos solos, se nos va a llegar el día Me puse a pensarlo yo, y le conté a mi familia Pa' que andamos con carreras, mejor todo compra en vida Muchos dicen que está bien, otros dicen que estoy mal ¿Por qué se espantan amigos? Eso es lo más natural Yo ya estoy a prevenido, para el día de mi final Ahora compa Federico Figueroa, saluden al compa Chucho Tengo el mariachi pagado, también un grupo norteño Más de cien cajas de vino, y un adictivo pan sueño Yo no quiero que estén tristes, el día de mi sepelio En una troca blindada, me llevan al cementerio Me cantan buenos corridos, de puro pato coquero Un entierro diferente, así es como yo lo quiero De pura madera fina, la caja que irá conmigo Quiero botar si te ganas, chamarra de cocodrilo Mi cinto bordado en plata, y de coca quiero un kilo Para llevarle a mi gente, que se fueron desde cuando A mis amigos queridos, ya me han de estar esperando Ya cuando estemos reunidos, en el cielo celebrando El día que me toque, dejar esta vida Me iré convencido, que el mundo es así Si al morir no dejo, ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe en hablar bien de mi No estoy inventando, lo que digo es cierto Según es el muerto, así es de la gente la clara expresión Cuando muere un pobre, con desprecio dicen Ya se lo llevó Quien le llora un pobre, su llanto es sincero Quien le llora un rico, le llora el dinero El que tiene paga, para que lo sientan Cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos Aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo Cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios Quien le llora un pobre, su llanto es sincero Quien le llora un rico, le llora el dinero El que tiene paga, para que lo sientan Cuando yo me muera, ni se darán cuenta Pero no me apura, allá nos juntamos Aunque yo no deje, para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa, si en el campo santo Cubierto de tierra, estaré lo mismo que los millonarios ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Voy a pasar y pasar, todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá, ¿quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Y esto es para ti, chiquilla Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Ando bien amanecido Y un poco acelerado Tengo las narices frías Tal vez porque ando enghelado Con ganas de oír corridos De los hermanos Salgado Echen carne al asador Destapen de una bucana Vamos a escuchar corridos De mi amigo José Anana Traigan cerveza y mujeres La vida hay que disfrutarla Aquí no se orina a gustas La cosa está controlada Arrímese compa Néstor Traigo la nariz tapada Que canta el de Víctor Huerta Y calaveras plateadas Y como dijo el dicho compa José Cuando dos hombres se saludan Hasta las mujeres tiemblan con tu armando Vamos a cantar corridos De puros toros pesados Ahora que estamos reunidos Y andamos acelerados José Arana y su invencible Hoy vamos a emborracharnos Con pan estoy armando Me acompañan en el corrido Hay que aprovechar el tiempo Ahorita que estamos vivos Ya saben que los aprecio Y somos grandes amigos Este revento norteño Con nada se le compara Con que cabrón de cabrones También en la nariz tapada Échenme el de Ángel Barreto Y la hierrezando en Tijuana A mí publicó un saludo Por lo que me han apoyado No hayamos con que pagarles Lo mucho que nos han dado Soy su amigo José Arana Y los hermanos Salgado Anastasio Pacheco Vamos a escucharlo A nuestro amigo Isaac Para Junior Departan de su papá Elías Barboso Ahí le va Ahí le va Con Pelías Barbosa Año de 1900 Y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatras El principio del enojo Me envió Anastasio a la mala Le reclamó a los dos bueyes Al señor Víctor Ayala Zapopanote me raje Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu roba bueyes Yo tengo plata sellada En esa real de los reyes Decía Timoteo González ¿Qué le pasa compadrito? El que con usted la quiera Por mi guamarra cortito Le dice Víctor Ayala Compadre si usted la mata Le doy un buey escogido Y unas tres o cuatro vacas Tomó la naga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Dijo un llorar Sin consolación Radio Lobo Esa familia Morales Señora Verde y esposo Hoy lleva el saludote Morosito Vuela y vuela Palomita Palomita Para entreguer ese árbol seco A publicar la noticia De ese Anastasio Pacheco Hola compa Mario Flores Moro Anastasio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Bonito corrido Compa José Interpretado por Chayo El Grandote Criollo y nacido De aquí de Cusio Después de tanto buscarla Aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida En la calle la miré La seguí discretamente Nada más para saber Si era la mujer aquella De la que me enamoré Era una casita humilde El hogar de esa mujer Hasta mi mente El recuerdo Me llegó De aquel hotel Donde me quité Las medias Y su cuerpo Acaricié Donde me dejó Dormido Desmayado De placer Me acercé Me acercé Y toqué la puerta Con respeto Y emoción Era un niño De diez años El que abrió Y me saludó Al mirarme La señora Su cuerpo Se estremeció Y yo quise saludarla Pero el aire Me faltó El niño quedó asustado No alcanzaba No alcanzaba a comprender Me acerqué Y le dije Hola Tembloroso La abracé Ella dijo Son diez años Que mi cuerpo Te guardé El niño Es el resultado De esa noche De placer Le entregue Sus medias Negras Y también Mi corazón Y brindamos Con champaña Y con tequila Del mejor Le contamos A mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos En la boca Ya me besó Yo no No ¡Gracias!